Si yo volara igual Que una paloma Yo volaría en busca de mi amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más Me marcharé Música Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron Testigos cielo Sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de hundidos Campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Dile a mi amor Que volveré Dile a mi amor Dile Que ya no estará tan sola Que nunca más Que nunca más Me marcharé Dile a mi amor Dile a mi amor Dile a mi amor